Se registra un nuevo y prominente hundimiento en Ciudad Madero, derivado de las recientes lluvias y el reblandecimiento del pavimento. En esta ocasión, un camión revolvedor de concreto cayó hace unos momentos en la calle 10 de la Colonia 20 de Noviembre. De acuerdo con la información que se dio a conocer, el chofer no sufrió lesiones tras el percance, sin embargo, debido a que se le subió la presión, fue trasladado a un centro hospitalario. Noticias 24.7, Jonathan Lee.